Tribunal Renovó este miércoles un mes de prisión preventiva contra el joven Saúl Jiménez, involucrado en accidente de tránsito, donde fallecieron tres personas en la comunidad Mirabel de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El Ministerio Público a su salida manifestó. Sí, usted sabe que la revisión de medidas, el objetivo es ver si hay presupuesto nuevo. Dejan entender al juez que el mismo puede ser beneficiado con una variación de medidas. En el caso de la especie, ellos no presentaban presupuestos nuevos, solamente se basaron en los presupuestos que habían presentado el día de la audiencia de medida de cohesión y la juez no puede valorar, para cambiar, para variar medidas los presupuestos que han sido valorados por la juez que conoció la audiencia de medidas. Es decir, que no presentar presupuestos nuevos, la juez entendió que no había nada que lo hiciera, a raíz de entender que podía variarse la medida de cohesión el día de hoy. Siento bien, porque la justicia está consciente de lo que pasó y quieren hacer el trabajo. ¿Espera condena? Es lo que esperamos, condena, que se cumpla la ley. En tanto que el abogado de las víctimas, Israel Rosario, consideró prudente la decisión del tribunal. En este caso, esperamos una condena ejemplarizadora, toda vez que este tipo de acciones de irresponsables y quitando de la vida a ciudadanos indefensos, es una situación que debe cambiar nuestra sociedad y luego los tribunales tienen que enviar un mensaje con relación a este caso. Esperamos una condena por lo menos de tres años. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.